Hola gente, bienvenidos a mi canal, vamos a jugar un poquito de Extinction Extinction, hombre, en español, bueno, estoy jugando Forever Alone porque los compas, este, está muy temprano para que se conecten así que estamos aquí jugando Forever Alone bueno, a ver como nos va un noob jugando Extinction Extinction, hombre, vamos a ver como nos va espero no, no fallear no morirme en la primera ronda, o en la segunda a ver hasta donde llego como les comento, no soy muy bueno jugando Extinction, pero les tengo una partida a ver que tal me va apúrate, apúrate, yo quiero jugar, apúrate eso es lo único que no me gusta de PC que tarda bastante en cargar no sé a qué se deba pero bueno, creo que ya está ese efecto se ve chingón, la neta parece como el efecto que tiene el mapa de zombies, el de Origins se ve, se ve chingón oh dale, loco chon ok vamos a empezar primero, pues vamos a recoger la la basura le digo la basurita ok, por acá no hay nada aquí hay uno a recoger cargador de munición no, eso lo voy a dejar ahí porque yo sé que me va a servir para más tarde empecemos déjense venir ok, dice usa solo ataques cuerpo a cuerpo contra los alienígenas hasta que la colmena sea destruida ok vamos a darle zapes entonces a estos canijos eh, chamaco, deja ahí ok sáquese perro, sáquese no, acá hay otro adónde, adónde, adónde bien, 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 bien un punto de habilidad ah, todavía hay más listo ok mmm bueno, de ventaja llevo ingeniero pistola magnum munición atoridora explosivos de equipo torreta de lanzagranadas y un SMI a ver, vamos a ver pues tranquilo, hombre tranquilo, tranquilo apúrele negro ah no, este no va aquí este va acá ok, dice mantén la precisión de dinero ah, perdón, de disparo el 75% ok aquí ayer con los compas checamos ahí un pequeño no es glitch pero sí un pequeño ahí una trampilla para mantener el 100% si checaron con un disparo mantenemos el 100% y de ahí nada más los matamos con cuchillazos acabo aquí como es una ronda baja pues nada más con dos chingadazos se mueren bueno ok, ok ¿dónde están? ¿dónde están? como que cada vez que vas aumentando de ronda como que el taladro va tardando más ya ahorita en la ronda 1 ya habíamos acabado ahora negros no son amontoneros da 1 por 1 da 1 por 1 da 1 por 1 da 1 por 1 culeros maldición van a tumbar déjense venir da 1 por 1 ajaja me la pelan maricas que tranza, que tranza dejen ahí, dejen ahí que no les enseñan a no tocar cosas ajenas vente maricón vientos, vientos míralo órale ¿qué le está haciendo? eso se vio medio criminal se escuchan, se escuchan más se escuchan más aquí hay uno tranquilos hay para todos hay para todos hay para todos ok ojo lo mandé hasta adentro de la casa tranquilo ya listo ya casi acabo ya casi ya casi bien nos llenó otro punto de habilidad ahora si ya podemos me van a tumbar tranquilos a ver uno para ti oh ese cabrón atravesó atravesó la madera y no se murió no que no ok oh hay que escarbarle la basura soy un pepenador soy un pepenador oh un cuchillo eso me gusta sabían que lanzando el cuchillo a ver vamos a dejar escarbarle aquí lanzando el cuchillo a un enemigo o sea un perro de esos salvajes que andan por ahí lo vuelves tu aliado y te ayuda ahora está glitcheando está glitcheando lo haces tu amigo y ya te ayuda a matar a los otros ok dice mata 15 alienígenas con escopeta antes de que la colmena termine ok a ver vamos a agarrar la escopeta ahora ahora está glitcheando no negro no no ya oh que pedo con esto eso pasa cuando tienes una computadora chafilla es la que te sacas en las rifas ver saquese saquese tranquilo ups tranquilo ahora si a ver que decías que decías uno más necesito cinco más que pedo con estos épale hay para todos hay para todos no negro que paso que paso ahhh me troleo esta porquería no eso no es justo me tumbaron maldito deja ahí reparando reparando no tranquilos hay que reparar hay que reparar no me van a tomar oh no se quiere morir ok ok aquí hay uno más listo 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 uh maté a dos con un tiro eso es bueno ok vamos a poner taladro en otra parte este ok primero gastemos nuestros puntos antes de este es aquí este es acá uh tengo cuatro entonces revolver seis balas mayor daño ingeniero y ya no se para que gasta este de aquí bueno mmm hay que ponerlo aquí este no uses ninguna aptitud durante 90 segundos y cuáles son esas ok entonces se referirá al cuchillo que traigo a ver voy a usarlo ok ninguna aptitud que onda esto se está trabando no se muere nooo me van a tirar ahhh no 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 huye 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 nooo jajaja ni modo llegué a la ronda 3 ni modo ay un noob en la ronda 3 ni modo ni modo nos vemos en el próximo video bye